Tu me dijiste que eras sonerito Pero que tu me dijiste que eras sonerito, sonerito de ahora Tu canta un poquito, canción y bolero Pero no te creas que eres el primero También me dijiste que tu eras la llave Pero también me dijiste que tu eras la llave La llave de donde Tu canta un poquito, no seas alabancioso Oye, no te metas en la vida de nosotros Tu canta un poquito, no seas alabancioso Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros Oye, no te metas en la vida de nosotros